Hola, hola amigos de Jacob HP Noticias, compartan, compartan, el semáforo se acaba de apagar, no sé si se fue la luz en realidad, pero pueden ocasionar choques, múltiples choques aquí en la avenida Insolidaridad, gobierno manden a los tránsitos para que chequen aquí, vamos a checar si no captamos un choque, se acaba de apagar el semáforo, se acaba de apagar el semáforo este en la avenida Insolidaridad, chueca, tengan cuidado, ya la gente que estaban pidiendo dinero aquí ya no pueden pedir dinero porque se apagó el semáforo, se acaba de apagar. Ahí vemos al payasito que se acaba de apagar el semáforo, reportando aquí, comparte, a ver si no se ocasiona un choque, recuerden bien, se acaba de apagar, había gente pidiendo dinero aquí ya no, manden al tránsito para que estén vigilando aquí, aquí debería estar el tránsito ahorita, debería estar la policía vigilando y dicen, pase, 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 vamos para acá, ahí vemos cómo está, chicas bien, podemos, Podemos presentar un choque aquí, checa. Allá vemos otro carro. En la parte de acá vemos los carros. Checa, ¿cómo se meten los carros? A ver si no choca. Los carros están desesperados, están pitando, comparten para que llegue. Estas son las autoridades. Saludos a Moni Moctezuma. Moni Moctezuma aquí, háganme reportando esto. Se acaba de apagar el temáforo. A ver si no se acostumbran un choque. Manden a la autoridad competente, a que esté la autoridad competente vigilando aquí para que no choquen. Y alguien choca va a ser culpa de ahorita de la autoridad competente de que no quiere estar aquí vigilando que ese semáforo se apagó. Reportando esto ahorita juntos unidos, comparte, comparte para que jale el semáforo. A ver, vamos a checar. Voy al cero. Sí, ves al cero. Ahí está, estoy checando aquí el semáforo. Vamos a checar cuánto lleva que se apagó. ¿Te da miedo cruzar la calle? Vamos a cruzar a la niña de la calle porque le da miedo cruzarse la calle. A ver, reportando estos semáforos que se acaban de pagar. Chin, chero, se acaban de pagar esos semáforos que están aquí. Checa el semáforo, Avenida Ni Solidaridad. Reportando. ¡Hola! Ahí está. Ya vieron, ya me están conociendo gente, me están reconociendo. Vamos a cruzarle. ¡Cúrranle! Vamos. Voy a llevar a la niñita de la creación de Dios a que se compre algo aquí. Ahí está. Yo voy a seguir reportando aquí. Voy a pasar para... Deja paso en la parte de enfrente para checar cuánto lleva que se apagó el semáforo. A ver. Semáforo aquí de la Avenida Niña Solidaridad se acaba de pagar. Vamos a checar. Hola, hola. ¿Cuánto lleva que el semáforo se apagó aquí? Uno, veinte minutos. Veinte minutos que se apagó. Compartan para que venga el tránsito bofo de perdido. Checa. Ahí están los semáforos. Aquí andaba la raja trabajando bien honradamente y todo. Y ahorita ya no se puede trabajar. ¿Por qué motivo? Porque los pueden atropellar o ocasionar una cliente que se llamaban después. ¿Te imaginas qué pasa ahorita ahí? ¿Te atropellan, verdad? Sí, no, no. ¿Ya escucharon? Saludos a Dana. No invitas. Ando acá ahorita, Dana, reportando ese semáforo. Mira cómo está aquí. Se apagó el semáforo bofo. Veinte minutos. Veinte minutos. Y no ha vuelto, no ha vuelto lo que la luz de aquí en esta sección de la avenida y solidaridad tan traficada. Comparte, comparte. Porque checa. Van a venir chocando los carros. Vamos a checar acá los carros. A ver. Una checa. Ese carro por poco choca. Una checa ahí. ¿Cómo se meten ahí? ¿Cómo se meten acá? A ver si no presenciamos un choque múltiple. Autoridad competente, vénganse para acá. Déjense venir tránsitos. Jefatura de tránsito, vénganse para acá. Porque si hay un choque así, ustedes chocaron. No tenemos la culpa, pero ustedes tienen la culpa porque no quieren mandar a alguien a que regue aquí. No sé si pasó algo aquí. Si se quemó un fusible, alguna cosa, pero algo pasó aquí. Checando aquí, reportando este semáforo de la avenida Insolidaria. Muy traficada esta calle. Ahí checamos los carros. Pasan uno y uno. Pasan estos, pasan estos, pasan estos, pasan acá. Porque los semáforos no sirven. Se acaban de descomponer estos semáforos. Acá en la avenida del niño, checa. Saludos a Jesús, saludos a Jesús, Sammy. Hay que compartir para que arreglen los semáforos porque si chocan, ahorita ya valió. Acá el semáforo está jalando, ahí ya se cansa a ver, checa. Está en rojo. Está bien peligroso. Ya mero chocaban, ya mero chocaban aquí. Checa, bien, está bien peligroso. Ahí hay demasiado tráfico, sí. Ando, ando reportando eso que se acaba de descomponer el méndigo semáforo bofo. Yo lo presenté, estaba haciendo allá en rojo y por poquito me chocaban. Allá paré mi camioneta porque está peligroso. Estoy reportando para que vengan las autoridades a arreglar este semáforo. Autoridades, vénganse para acá, presidencia, manden a alguien a que manden a peritos de tránsito, manden a los tránsitos que estén vigilando aquí de perdido porque aquí van a chocar. De mí se van a correr ahorita si choca un carro. Estamos checando a ver si choca un carro. Ahorita va a chocar un carro y va a decir la gente, va a venir el tránsito. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, tú tuviste la culpa por no venir a checar aquí, ¿sí o no? Chequen esto bien. Aquí lo que va a pasar es que un carro va a chocar ahorita, va a chocar. Si corto la tránsito y choca un carro, van a decir... Sí, ya ven, reporten, si ellos están trabajando aquí, que semáforo jale para que ellos tengan para la cena. Aquí si andan, aquí ahorita, decepcionado por el gobierno que pagó el semáforo o algo se quemó. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién que se haya quemado el fusible o creen que ha sido el plan con maña que se fundió o un cable, un cablerío? ¿Un cable? No me aseguro. Porque aquí el semáforo está jalando, ¿le ya? Chequen, por poco chocan los carros. Comparte, comparte para que alguien no vaya a chocar. Ahí va el señor, ahí van, ahí van los carros. No, que es trafical. Vamos a ver. Por poco chocaban, por poco chocaban. Vénganse para acá, tránsitos. Manden a alguien de gobierno aquí a vigilar esta calle tan peligrosa. Por poco chocan, por poco chocan los carros. Mira, mira, la máquina, ya andaban chocando, ya andaban chocando. Chequen aquí. Tránsitos, vénganse para acá. ¿O acaso quieren que yo me ponga ropa de tránsito y ando yo aquí, vigilando aquí? Estoy vigilando el trabajo de ustedes que les pertenece estar ustedes aquí. Aquí deberían estar los tránsitos ahorita. ¿Dónde están los tránsitos, mendigos? Tránsitos, vénganse para acá, déjense venir. Mira, por poco chocan los carros. Ahí anda la señora dando vueltas a ver si nos choquen. Checa, ahí va la señora. Checa, pasa ella, pasa ese y pasa el otro. Chinchero. Saludos. Sí, tránsitos, tránsito de gobierno, vénganse para acá porque van a chocar los carros, van a chocar, ya va a ser la hora pico. Arreglen los semáforos para que ellos puedan trabajar, no pueden trabajar tampoco. Tienen una familia que mantener, ¿entiendan? Vénganse para acá, ya voy a finalizar, pero si alguien choca, yo pasé este reporte para que ustedes vean que yo pasé reporte. ¿Ya escucharon los carros? ¿Andan desesperando? Porque ellos tienen preferencia, pero aquí todos tienen preferencia. Sí, estoy solo, aquí ahorita. Bueno, ya me voy a ir, fue mi reporte, Joaquín. Juan Joaquín, si yo ando solo, JCOHP Noticias, espero que compartan, compartan para que arreglen ese semáforo. Sigue publicando, sí, aquí estoy, ya me quiero ir porque tengo que dejar una niñita de la creación de Dios en su casa, más déjala de hijos de una vez, para dejarme venir para acá. Pero reporten, reporten, reporten esto. Chinchero, a ver si no me atropellan. Dice Jesús, a ver, dice Jesús, saludo al payaso, aquí está el payaso, saludos al payaso, acá está el payaso, saludos, lo estoy aquí saludando de tu parte, Jesús, Sammy, y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Saludos a Jesús, saludos a Jesús, saludos a Jesús, aquí no se puede trabajar, ¿ya vieron? Reporten, reporten, ya jaló, ya jaló, ya jaló el semáforo, ya jaló el semáforo, ahí está, ahí está, tuve que venir yo para, ¿ya vieron? Tuve que venir yo para que lo prendieran, gracias, gracias gobierno de Matamoros. ¿Por qué bien he estado yo descansando? Ya ven, ya jaló, aquí espero que ellos venden bastante, ya jaló, ya jaló, ya jaló, con cuidado Alex Hernández, tú que andas ahí, ya jaló el semáforo, gracias gobierno que me hicieron caso, ya jaló, chinchero, a ver si no me atropellan, mentigos carros, ¿por qué nacían? Vámonos, vámonos, así que están, ya están, ya jaló el semáforo, ahora sí vámonos, a jugar, no sé, pero estamos checando, gracias por ya hacerme caso, ay los carros, espérame, y ahora sí, gracias, gracias, son las 5.540, bueno y vamos a abrir la camioneta, fue mi reporte, gracias por hacerme caso, así como me hicieron caso, espero me pavimenten mi calle, que mi calle está hecho un asco, saludos y bendiciones para el gobierno de Matamoros, Samaulipas, y a la jefatura de tránsito que ya me dieron las atenciones, y prendieron los semáforos, gracias, gracias, gracias por compartir, J4HP, noticias, comparte en mi página, para que más gente sepan de mí, estoy paridad por amor al arte, y yo no juego, saludos, y el payaso quería seguir tirando la barra, ahí está, saludos, adiós, me despido, Anaí, Cabrera, adiós, adiós, nos vemos, pasa la voz, o te vale, adiós, adiós, adiós,